Año 2011, Davos. Lanzamos un nuevo concepto de talentismo. La nueva era, Human Age, en la que el talento se convertía en el centro y en el motor de transformación de la sociedad. Las cuatro grandes fuerzas que iban a tener implicaciones futuras eran la complejidad del cliente, la demografía con desajustes de talento importante, la elección individual entre los que tienen y no tienen las competencias y, por último, la tecnología que en sus distintos componentes está provocando y acelerando los cambios que están viviendo. En el año 2014 lanzamos Human Age Institute, trabajando con 700 compañías y más de 15.000 jóvenes la holística del talento. Desde entonces hemos seguido progresando y hemos detectado las cinco grandes tendencias que van a marcar el futuro del trabajo, el Future of Work, y que además serán las que determinarán cómo atraer, cómo desarrollar y cómo comprometer a tu talento en el futuro. Queremos atraer personas. Tendremos que tener proyectos con propósito, con purpose, con un propósito, con un sentido. Necesitaremos performance, necesitaremos ser muy eficientes. ¿Cómo hibridaremos la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que aparecerá con el grafeno, la nanotecnología, con lo que ya hemos conocido? Nos encontraremos con la necesidad no solo de un propósito de performance, sino también de unos principios. Hoy se habla mucho de cambio cultural. Hoy sabemos que la cultura impulsa o hunde la estrategia. La cultura se construye en valores. El talento son valores en acción. Los principios van a ser fundamentales. Los valores van a ser atractores de talento. Y finalmente pasión. Imán significa invencible. Imán significa guía. El guía que va adelante. Y cuando esto lo llevamos a la parte de imán de talento, si tuviéramos que resumirlo en tres, estaríamos hablando de que Talent Magnet tiene mucho que ver con tres ideas. Que es cómo somos capaces de cubrir las expectativas de los candidatos en cada uno de los momentos vitales de su vida, personal y profesional. Cómo somos capaces de preparar a nuestros líderes para que sean el reflejo de nuestras compañías y sean los primeros embajadores que son capaces de atraer el talento que necesitamos. Y tres, cómo somos capaces de establecer una relación win-win entre la marca que el candidato se preocupa de construir para ser más valioso dentro del mercado laboral y la marca que nosotros construimos como compañía. Hoy aquí podemos afirmar que el 100% de los puestos actuales de trabajo van a estar impactados por la tecnología. Es decir, van a modificarse, van a cambiar. Se requerirán competencias diferentes. Estamos hablando de competencias básicamente soft. Estamos hablando de habilidades de comunicación, estamos hablando de creatividad, de trabajo en equipo, de habilidades mucho más relacionales y que nos permiten complementar todo lo que es los conocimientos técnicos. Pero por encima de todas estas que hemos mencionado hay una que destaca y que va a ser crítica, que es la learnability. Pero ¿se genera o se destruye empleo? Se genera, se genera mucho empleo. Porque los robots no lo pueden hacer todo. Y hay muchas cosas que no pueden hacer en el corto plazo, en el medio y probablemente en el largo tramo tampoco. ¿Y de qué estamos hablando? El pensamiento crítico que tenemos nosotros, las emociones. Los robots perciben las emociones pero no las tienen. Los robots trabajan conectados pero no trabajan en equipo. Los ecosistemas híbridos de talento son básicamente algo que ya estaba incipientemente viéndose en muchas organizaciones pero que con el impacto de la tecnología se ha multiplicado. Se trata de generar, de crear, de desarrollar además esos espacios virtuales o reales en los que las personas puedan trabajar, puedan desarrollar sus proyectos, puedan conectarse, puedan colaborar, ser ágiles. Y que lo que importe realmente sea la relación de confianza, de vínculo, ética que han creado entre ellos más que las relaciones jerárquicas y de dependencia. No es tanto lo que hace la organización sino cómo percibe la organización lo que estamos haciendo. Es el conjunto de emociones, sensaciones y opiniones que una organización es capaz de generar en cualquier individuo, en cualquier punto de contacto con él a lo largo de su vida laboral. De tal manera que esa persona realmente quiera sacar lo mejor de sí mismo en un entorno cada vez más complejo y cada vez más cambiado. Podríamos animarnos a proponer como algunas dimensiones sobre las que en este contexto las empresas debemos trabajar en aras a conseguir esas emociones, percepciones y opiniones. Y yo apuntaría la cultura de empresa, revisitar nuestra cultura de empresa, apuntaría la consideración de la tecnología como nuestro gran aliado en la empresa y en la función de recursos humanos en concreto y apuntaría a la necesidad de generar y obtener compromiso. El liderazgo es transformador evidentemente, es el liderazgo de adaptabilidad, de iniciativa, de brillantez intelectual, de perseverancia, lo has dicho, que sigue RQR y joven porque tiene sueños más que añoranzas, que aprovecha las tecnologías porque además el feedback permanente que está dando a sus colaboradores es el feedback que recibe constantemente de su propio equipo, de su propia gente y que además tiene que ser cada vez más un líder entrenador, un líder coach. Un líder digital es aquel que reconoce que probablemente no sabe tanto como todas las personas que están en su equipo. ¿Por qué? Porque precisamente no es su función y tiene que seguir aprendiendo. Es absolutamente curioso y hambriento de este aprendizaje. Y un líder digital ha de vivir permanentemente en el futuro porque el pasado ya lo explican los robots. Un líder es la persona que viene del futuro para crear ese futuro y contigo hacer que suceda. El ciclo de talento, como hemos dicho desde los comienzos de Human Age, es un ciclo que asegura que atraemos, desarrollamos y comprometemos excelentemente. ¿Qué tiene diferencia con respecto a hace cinco años? Que hoy tenemos las cinco tendencias que impactan directamente en ese ciclo de talento. Y esto va de Learnability. Hoy hemos hablado muchísimo de Learnability porque para nosotros es la palanca de transformación. Es la palanca para deberar ser empresas y organizaciones sostenibles en el futuro del empleo. Que tenemos realmente una visión, que queremos compartir esta visión con todos vosotros y que realmente detrás vamos a poner todo el esfuerzo para devolver a la sociedad los miles y miles de contenidos y de conocimientos y de aprendizaje que vamos a hacer juntos en los próximos años. Con lo cual, muchísimas gracias por haber venido, por estar presentes y nos veremos y os convocaremos para que nos apoyéis y que nos deis también ese complemento para hacer algo único como lo que hemos construido. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video